¡Suscríbete al canal! Soy jefe de líneas de torres, trabajo en la empresa Coñaripe. Bueno, yo tenía un colega que era bologiado y estaba estirando madera y mi colega se tiró a una parte que le decían el triángulo de la muerte. Y yo que viví en el curso de cuidado aprendí hartas cosas que me gustó, hartas cosas. Y yo aprendí diciéndole a mi colega, ya colega usted se sale de ahí porque es peligroso. Mi colega me dijo, no, no, me dijo, dale, nada, yo le dije que no, que no le dije. Y yo le dije, en cambio, si usted no sale yo no tiro madera. Bueno, yo no quise tirar, aprendí hartas cosas. Y de ahí me dijeron, yo le dije a mi colega, colega, salgan, salgan y el look no salió. Y de repente yo ando con el rey y le dije a mi operador, le dije, vaya tirando maestro y se corta la línea. Y la línea cayó justo donde estaba él. Porque gracias a Dios que no pasó nada, el colega estaba al lado mío. Y yo aprendí hartas cosas del curso de cuidado que me dijeron que cuídate tú, si no cuida a tu compañero. Y yo me cuida a mi y a mi compañero, porque mi compañero tiene hijos, tiene familia, yo igual. Y yo aprendí hartas cosas y es bueno venir, es bonito. Y le dije a mi colega, vaya a mi colega y aprenda. No haya aburrido, entretenido y es bonito. Y yo le dije a todos para que aprendan todo. Y pues dale bien autocuidado. ¿Y qué hubiese pasado si el colega hubiese estado abajo ahí de la línea? Hubiese muerto. Hubiese muerto. Hubiese muerto, no, hubiese muerto. Y ahí hubiese sido fatal. Y quedó uno mal y la familia. O sea, ¿de algo sirven los talleres? Algo sirve, mucho, mucho sirve. ¿Taller de autocuidado? Autocuidado, mucho sirve. Taller, mucho, taller. Se sirve para todos, se entretiene, se les sea. Los profes son buena onda, los profes. Así que, vengan, si no hay problema, yo les digo que no se aburren, entretenidos. Se aprende harto. Se aprende harto. Muchas gracias, don Gabriel. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.